¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien chavales? Yo soy Bayman Loco, y hoy volvemos al puesto de perritos calientes, que llevo tiempo sin trabajar ya que con lo que gana la última vez, me fui a catar a celebrarlo con mi amigo Ayasif, jeque arabe que es mi amigo porque se lo dije yo, y de paso también vi el mundial. Después de esa gran historia volvimos chavales y vamos a Hot Dog Bush, dentro intro. Bueno chavales ya estamos en el Hot Dog Bush, perdonen la marca de agua del Bandicam, hace siglos que no grabo chavales, mi proveedor de comida me dijo que le pagase y yo le dije mis huevos, y se me hizo raro pero ya no viene a visitarme después de eso. Nuestro nuevo sitio será el Estadio de los Yankees ya que el Brom Breaker, Raun Afeitadoras o como se diga, Bronx, ahora me acaba de salir, joder, ese barrio de mierda tiene un nombre muy difícil. O vaya la chinita del bazar que le robe unos chicles, que desea. Ya llevo marchando su pedido, Whatsapp estilo ochentero señor mayor negro, marchando también su pedido, estoy cocinando de todo para evitar que me venga la vieja de mierda que mi paciencia tiene para cocinar a pesar de haber estado en ella toda su vida. Gracias por venir chavales, disfruten su comida y el meado, vuelvan pronto señores clientes chavales. Que cojones es cosa mía o veo doble, señor negro usted ya ha venido hace poco, parece que es cliente fiel que se come mi comida en menos de 2 segundos. O vaya parece que marcó el Barça, se escucha muchedumbre dentro del estadio, gracias por venir chavales, cojamos la money. Hola te vienes a mi cama guapa, te lo dije de esa manera porque soy tímido, hola mascota Tim, ha marcado Ousmane Dembele. No dice nada, eso quiere decir que si, que se jodan los de los Asuna, eso si, los cabrones nunca se rinden, hola negro con gafas, usted le sabe algo chigan pero me cae mal, pero como estoy trabajando marchando el perrito y el meado. Tome señor y no vuelva o le inflo a hostias, y toma la hamburguesa tuya y el meado para ti. Hey Tim loco, no me jodas que han empatado al Barça. Que mierda hay dos pins, pinches furros váyanse de mi puesto a follar a la calle no a mi puesto de comida, les daré la comida y ya pueden irse o les saco la escoba. Chinita negra no te me enfades, o te lo saco a ti también. Gracias señores clientes chavales, vuelvan pronto, hola guapa ya que eres mi última clienta del día, ven a mi cama guapa y haremos el delicioso en el lambo que tengo en el parking. Espérame en el banco que desmonto el puesto y vamos para allá, bueno chavales creo que se han podido sacar cosas buenas, en este barrio hay de todo, furros, cariñosas, partidos del Barça, el puto paraíso loco. Joder que puto mal rollo del barrio, los furros del otro día estaban follando encima de mi coche, y lo peor que todas las cariñosas de la zona tienen rifle, que mal lo pase el otro día, por cierto chavales ahora tengo cebollas, me las encontré en el suelo y pues decidí cocinarlas para mis clientes con todo mi amor, aunque después de eso creo que me iré de aquí cuanto antes. Así es negro con gorra del internet explorer, yo también te recomiendo que después del Barça Madrid te vayas de esta zona. Por cierto otra cosa más, ahora tengo coca colas, pero no son de piña, hola niños tengo caramelos, digo marchando el pedido, mejor no digo esas cosas ya que si no me funan. Un negro, dos negros, tres negros, cuatro negros, venís todos del broncos digo broncs. Tomad el meado, recién exprimido de mi co y las patas y ahora salen los perritos y las cangreburgers. Hey Travis Scott, no te había visto, joder venís todos del broncas digo broncs. Comida variada chavales marchando por favor no se enojen. Joder cuanta gente, sobre todo negros esto me parece sospechoso. Ey, pedazo de hijo de puta, como que ups sorry, tu venías a robar, negro tenías que ser, enseguida cierro y te voy a dejar hecha mierda la cara de caballo que me llevas, perdonad chavales es que me intentaron robar, cogeré la escoba y se le metere por el culo, que terminara siendo un cochinillo al asado cocinado a la vieja usanza. Amigo tu lo has visto no, tienes cara de abogado vamos a darles una paliza gitana a esos críos de mierda, espérame que cierro. El hospital será el único sitio que podrán ver en mi presencia. Tu puta madre, tu también me ibas a robar, ahora tengo excusa de irme de este lugar de mierda, os voy a desfigurar la cara payasos, ven aquí ahora mismo. Bueno chavales, mi jefe me echo, pero no del trabajo xd, sino del lugar, ahora me voy a un nuevo lugar donde me pueden apreciar, el lugar es ni más ni menos que Central Park. Espero que me traten bien allí, no creo que haya tipos raros como yo, pero bueno, hasta aquí el video chavales, gracias por tener paciencia cuando youtube me deja subir video en su canal, teníamos un contrato más seguido pero como no tenía papel del baño una cosa llevo a la otra aunque eso es lo de menos, espero que os haya gustado chavales, ya sabéis que con un gran like se agradece chavales, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos videos que suba el youtube o para que sepas cuando aparezco chavales, deja tu like o ya tu sabe dijo el pana este men, y nos vemos en la próxima chavales, adiós chavales. Y para la próxima un noticiero.